Durante un operativo realizado este fin de semana por la Guardia Sanitaria, en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado, suspendieron siete antros del municipio de Aguascalientes por no respetar el protocolo de sanidad, ha salido a conocer el director de Regulación Sanitaria, Octavio Jiménez Macías. Principalmente, las principales medidas son el aforo, el horario, el uso de cubrebocas y aunque algunos tenían el filtro sanitario, pues de nada sirve si todo lo demás no se está cumpliendo. Entonces, se hizo simultáneamente en los establecimientos, pasamos alrededor de las doce de la noche, porque se supone que a las doce de la noche ya deben de estar todos cerrados, ¿verdad? Y terminamos a las cinco de la mañana, cinco, cinco y media. Entonces, se cerraron dos en la parte sur de la ciudad, por así decirlo, otros dos para la parte oriente, uno en la parte del centro y uno en la parte norte. Jiménez Macías agregó que el aforo permitido en estos establecimientos es del 30%, donde incluso en algunos se pudieron observar largas filas para entrar. Es impresionante cómo estaban de lleno, pero impresionante. O sea, normalmente la ministerial y todo eso también nos ayuda en revisar para que no sean menores de edad o que también no traigan por ahí otro tipo de sustancias prohibidas, pero al ver la cantidad importante de personas que estaban dentro de los establecimientos, optamos por desalojarlos, desalojarlos, desalojarlos y no entretenernos en una revisión que nos iba a llevar mucho más tiempo. Cabe señalar que cada establecimiento fue acreedor a una sanción económica mayor a los Milumas. Por último, Jiménez Macías invitó a los propietarios de estos establecimientos a acatar los protocolos sanitarios, para con ello evitar sanciones e incluso clausuras. En el caso de que haya alguna residencia, vamos a realizar expedientes, pues ya quizás podamos aplicar también lo que es una clausura, ¿no? Entonces, y obviamente yo creo invitar a los demás de esos establecimientos, ¿no? Que obviamente el gobierno del estado ha estado apoyando para que tengan actividad, pero yo creo que no deben de abusar en ese sentido, ¿no? Si se les está dando la oportunidad de horario, de aforo, pues respetar las medidas porque después, pues, se les suspende y las multas y luego andamos ahí con problemas, ¿no? Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.